Rosa, ¿sabes? Ha tenido días mejores ¿Se puede tocar? Sí ¡Enfermina! ¡Mira si tiene pulso! Es verdad, esto es tío ¿Cuál es tu diagnóstico profesional? ¿Salami? ¿Estás muerta como aparenta? Quiero tirar mitos para ver si se saca Quiero tirar mitos, sacado No tiene la cara de alguien que respire ¡Me sale! ¡Madre mía! ¡Me he hecho un lado! 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 Ah, es ácido y no sé, estamos muertos ¿Has tirado mitos? No, lo tengo de la cara de nada Está ahí, junto a la maleta esa grande marrón ¿Por ahí anda? Sí Tiene cerillas ¡Ah! Podéis registrarle a ver si tiene pista, eso es verdad Militos euros Dice por ejemplo, que le han preguntado si tenía pulso Ella en plan, si le toma el pulso, se lo tiene que inventar o le dice eso No, no, no tiene pulso Toma el pulso si quieres, pero no No, 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 parece que no tiene pulso Creo que tengo 23 o algo así ¿Vale? 23 ¿Lo pasas? Sí, lo saco He encontrado unas llaves Ajá También podéis registrar la casa, el piso Parece que es un hechizo de consumción Sí Sí Creo que ya la han visto antes Es el que lanzó el... Sí, a mí Ajá Pues... Pues así te habría dejado si te hubiera llegado a consumir del todo Bueno, lo que tengo más que dar que esto A los putos españoles ya se olvidan Ah Mira que se lo habíamos dicho, ¿verdad? Es un niño que se ha aburrido, pero aquí hay que pensarlo todo ¿La llave? Me voy a escribir ahí Me voy a escribir ahí O sea No, no, ni cheminos No, sólo haven't Tenía letra de médico el cabrón, ¿eh? Bueno, esto que se le da... Si es el abierto es en la llave, ese tipo es esto, ¿eh? Aquí da instrucciones para viajar. ¿Para que hay unos compañeros alguna vez? ¿A Sandai? ¿Eh? Más o menos indica dónde puedes encontrar el nivel de pistas. En Asia, Asia, Turquía... Lo malo es que ya estaba adentro del nivel. África y ya como pistas, ya como disfrazarse. ¿Qué fuertes? ¡Oye, estaría muy bien! Que se lo hacía así y luego... ¡Muy bueno!